Así es, pues bueno, que te iré, para empezar una muerte digna, una muerte digna, estoy agradecido a Mil con Luis por este final de personaje, este final tan, esta muerte tardía, esta muerte lenta, creo que no merecía menos este personaje, un personaje que tenía que pasar así, que en ningún momento cayó, un personaje que su misma locura y su mismo carácter de retar todo el tiempo y este odio inconcebible que le tenía a Casillas porque era un punto de la historia, no pudo capturarlo, entonces lo lleva a retarlo de esta forma, un personaje que me dio la satisfacción de hacer esto, de no dejarse caer, bueno, lo que pasa es que uno defiende a sus personajes hasta el final y aquí en este caso fue lo que sucedió. Marcado pensaría que iba a ser Rutila, no pudo provocarla, no pudo conseguir Marcado en este punto, no pudo conseguir que fuera Rutila quien lo ejecutara, que fuera ella quien cerrara este ciclo, no pudo hacerla caer, digamos, en este juego, en este mundo en el que ella está metida, pero no pudo convertirla en una asesina y creo que ahí es donde, pues, no sabemos que realmente esto, el público lo desea, quién ganó, quién perdió. Un personaje que hizo cuanto quiso, hizo y deshizo, que no tenía emociones, no tenía sentimiento, no tenía remordimiento, no tenía culpa, era una máquina de matar que ya tenía que tener un fin, una máquina de matar que había que apagar.